química inorgánica, la que está proyectando ahorita la compañera, la química inorgánica y la química orgánica. Entonces, la química orgánica es la química del carbono. Entonces, vamos a empezar a resolver las guías. Les recordaba que después de esta clase sigue la clase del profe Mario Nieles, que es la clase de inglés. Entonces, hoy tenemos clasesitas chéveres y pues nada, de pronto un poquito cansados, pero bueno. Entonces, ¿qué es la química? La química es una ciencia, listo, no se le vaya a olvidar. La química, igual que las matemáticas, que la física, son ciencias. Y son disciplinas que estudian cómo está constituido el universo. Entonces, en la química es diferente ya a la biología o a la ciencia natural, que vimos desde el sexto, séptimo, octavo y noveno. Porque la química ya estudia algo que se llama los elementos químicos. ¿Listo? Entonces, los elementos químicos se encuentran en todo lo que nos rodea. ¿Qué es lo que nos rodea? Se llama materia. Entonces, materia es todo lo que nos rodea. Usted es materia, yo soy materia. Nuestro computador, nuestro celular, nuestra ropa, el aire que respiramos, todo se llama materia. Bien, pero esa materia está con forma de partículas muy, muy, muy chiquiticas, que se llaman elementos químicos. ¿Listo? Esos elementos químicos, la mayoría se producen o están aquí en nuestro planeta Tierra. Otros ya los hacen sintéticamente. Pero bueno, los elementos químicos se encuentran en la tabla periódica. Hay algunos elementos químicos que ustedes de pronto han tenido la oportunidad de verlos. Entonces, por ejemplo, el azufre. El azufre, cuando vamos a una droguería, compramos un paquetico verde. Sí, verde, amarillento, eso es un elemento químico. Otro muy conocido, el oro, eso es un elemento químico. Otro muy conocido, la plata, es un elemento químico. Entonces, ¿por qué se llaman elementos químicos? Porque están conformados de unas partículas muy chiquiticas, que se llaman átomos. Entonces, cuando un elemento químico está conformado, ¿cierto? El elemento está conformado por átomos de la misma clase. Eso es un elemento químico. Cuando todos los átomos son de oro, de oro, de oro, de azufre, 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 azufre. ¿Listo? Entonces, esos son elementos químicos. Cuando están conformados por la misma clase de átomos. Es diferente al agua. El agua ya no es un elemento químico, sino un compuesto químico. Porque está conformado de dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Entonces, ya, esos elementos se unen y cuando se unen, ya forman un compuesto. El aire, como tal, no es un compuesto, es una mezcla. Porque el aire que respiramos tiene muchos elementos químicos. Tiene oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, helio, argón. Obviamente, muy pequeñas cantidades. Porque, pues, si no, nos intoxicaríamos. Obviamente, nosotros todos los días nos estamos intoxicando gracias a la polución. Gracias a la contaminación de los carros. Y, bueno, la gente que fuma cigarrillo. Bueno, en fin, la gente que cocina todavía con leña. Por eso es importante, pues, editar, cocinar con leña. Pero, bueno, en fin. Entonces, eso es lo que estudia la química. La química estudia todos esos elementos. Cómo se unen, qué es lo que forman, etcétera, etcétera. Entonces, para estudiarlos, nosotros tenemos unos pasos. A eso se les llama un método científico. Entonces, un método científico es un proceso. Un proceso, yo les decía en la clase pasada, ustedes que hablamos del método científico, es un proceso para comprobar algo. Entonces, por ejemplo, yo quiero comprobar que todos los jueves llueve. Porque yo he observado que todos los jueves llueve. Entonces, eso se llama, eso es lo primero que estoy haciendo, es una observación. Oigan, creo que todos los jueves llueve. Eso se llama observación. Después hago una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Algo que yo intuyo, algo que yo deduzco de mi observación. Entonces, yo he salido todos los jueves y me doy cuenta que llueve. Entonces, mi hipótesis es todos los jueves llueve. Después tengo que comprobar mi hipótesis. Entonces, como experimento, entonces, yo, bueno, voy a hacer todos los jueves a tal hora, ¿cierto? Voy a poner un balde en tal lugar y voy a ver si todos los jueves llueve. Si todos los jueves llueve durante un año, pues yo ya propongo una teoría. Entonces, en el barrio tal, en Bogotá, a tal hora, todos los jueves llueve. Eso es una teoría, pero para que se vuelva ley, entonces yo tengo que decirle que vive en Cali, en Barranquilla y vive en... Vengan, vengan los jueves, ¿cierto? Y saquen un balde. Me sacó... Me sacó... Cuando en todas partes... En pie, en todo el mundo... ¿Ya no está? Profe, no se lo entiende bien. Me escucha... Sí, es que... ¿Ya me escucha? Sí, es que me sacó de la reunión. ¿Me escucha? Sí, señora. Sí, señora. Sí, profesor. Sí, es que creo que tenemos mala señal. Entonces, cuando en todas las partes empiezan, entonces, yo ya digo que eso es ley. Y ese es un método científico. Las ciencias nos apoyamos del método científico para explicar cómo pasan los fenómenos en el universo. ¿Listo? Entonces, lo que hará su primera guía. El profesor está tratando de compartir pantalla. Esperemos a ver que nos salga la guía. ¿Sigue estar escuchando? Más o menos. Entonces, lo que aconteceu, es leo de la guía. Bueno, muchas gracias. Entonces, yo probably voy a dejar la guía. Entonces, vamos a contar hablar de todo. Algunos años no son los problemas. Entonces, vamos a entrar porque estos niños tienen una guía. Hay que cracklinos y cérilla. ¿Y har gas Natomiast? Tenemos aquí muchos años y nos cerró la guía. Tenemos aquí, элект Tonight, Y me 바�ra ya la guía Yo le ayudan lugares SUR. Entonces, decíamos que así nosotros en las ciencias comprobamos el método científico. Entonces, hacemos una observación, ¿cierto? Después de la observación planteamos una hipótesis, después hacemos una experimentación, después proponemos una teoría, y si la teoría se cumple en todo el mundo, es una ley. Entonces, eso hace parte de las ciencias. Bueno, entonces, después nos dicen que existen varias ramas de la química. Entonces, dice que existe la química general, la química orgánica, la química analítica y la bioquímica. O sea, la química y su centro, un campo muy, muy amplio. Bueno, yo simplemente voy a seguir la cartilla. Mira, María Fernanda, ¿me pasas a la página 6, por favor? Entonces, imagínense que en la química, pues, es una ciencia, como les venía diciendo, y en esa ciencia se hacen medidas. Entonces, se hacen medidas de temperatura, se hacen medidas de masa, ¿cierto? Se hacen medidas de volumen, se hacen medidas de densidad. Entonces, una de estas, para nosotros muy importante, es la temperatura. Entonces, hay dos cosas que ustedes tienen que aprender a diferenciar. Una cosa es el calor. ¿Qué es calor? El calor es las partículas en movimiento. O sea, cuando usted corre, todo su cuerpo se mueve, su sangre se mueve. Y usted dice, uy, tengo calor. Pero si usted quiere saber cuánta calor tiene para medirla, entonces, eso se llama temperatura. Por eso, cuando un niño tiene fiebre, y usted lo toca y dice, ay, está como calientico. El doctor le dice, no, a mí no me diga que está calientico. A mí, dígame, ¿qué temperatura tiene? ¿Cierto? Y usted le dice, ay, tiene 39 grados. Uy, tiene fiebre. Entonces, una cosa es el calor. ¿Listo? Y la masa del calor se llama temperatura. Entonces, la temperatura se mide con un instrumento que se llama el termómetro. Así como la masa se mide con un instrumento que se llama la balanza, así la, el calor se mide con un instrumento que se llama el termómetro. Y dependiendo en la parte donde estemos, hay diferentes medidas de temperatura. No que la temperatura sea diferente, no. Sino que se inventaron cómo medirla. Aquí en la parte de América del Sur, ¿listo? Es grados centígrados o grados Celsius. Por eso usted está en el primer termómetro. En el dibujito usted le ve un circulito y una C. Eso significa, este circulito significa grados. Grados centígrados o grados Celsius, que es lo mismo. Celsius es la persona que descubrió, pues que descubrió no, que inventó la temperatura. Pero si usted está en América del Norte, si usted está en América del Norte, entonces ya se mide ese en grados Kelvin, la temperatura. Por eso cuando ustedes ven, digamos, unas estufas en el microondas, a veces dice 273 o 373. Y usted dice, pero ¿cómo así? Es porque a lo mejor las unidades las tienen, vienen de Estados Unidos los paquetes o de otros países. Entonces, y obviamente nosotros estamos acostumbrados a los grados centígrados, pero si hacemos la conversión es lo mismo. Pero si nosotros estamos en Europa, aunque esta ya no es tan utilizada, lo miden en grados. ¿Listo? Entonces, es también otra medida de temperatura. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces, bueno, hay unidades que se necesitan en química. Una es la densidad. Entonces, la densidad, ¿qué es la densidad? La densidad es una propiedad que tienen los objetos para saber si flotan o no flotan. Entonces, cuando usted, digamos, ¿por qué los barcos flotan? ¿Cierto? Entonces, los barcos flotan es porque tienen un gran volumen. ¿Sí? Un gran volumen y una poquita masa. Entonces, tienen una pequeña densidad y eso hace que flote. Me explico. Si cogemos un cubo de agua, de hielo, de agua, ¿sí? Un hielo. Y cogemos un cubo de hierro, ¿quién va a flotar? Va a flotar el hielo. ¿Pero por qué va a flotar el hielo? Porque el hielo, entre sus partículas, va a tener mayor espacio. Entonces, va a tener una menor masa. Por lo tanto, va a tener una menor densidad. Entonces, cuando yo cojo el hierro, el bloque de hierro y el bloque de hielo y lo sumerjo dentro de agua, me voy a dar cuenta que el hielo flota y el hierro no. Esa es una propiedad que nos sirve a nosotros los químicos. Y a todos nos sirven. Porque la densidad podemos saber si un barco flota, qué objetos flotan. Por ejemplo, cuando ustedes mezclen agua y aceite, el aceite se sube, ¿cierto? Porque tiene una menor densidad. ¿Qué quiere decir? Que sus moléculas ocupan más volumen, pero más poquita masa. Y eso es lo que les están diciendo en ese cuadrito. María Fernanda, ¿me regales la página 7, por favor? ¿Qué es lo que les están diciendo en ese cuadrito? Entonces, ahí lo que les están diciendo es unos ejercicios. Entonces dice, teniendo en cuenta las dos gráficas anteriores, desarrolla los siguientes ejercicios. Ejemplo, ¿cuál es la densidad de 500 centímetros cúbicos de acetona, cuyo peso es 400 gramos? Entonces, la densidad es una fórmula, ¿sí? Es una fórmula que relaciona la masa o el peso y el volumen, como lo ven ahí. D es igual a P sobre B. Densidad, que significa la D, es igual a P, que es peso, sobre el volumen. Entonces, les están preguntando, ¿cuál es la densidad? O sea, de 500 centímetros cúbicos, centímetros cúbicos es una unidad de volumen. Ustedes recuerden que la gaseosa, si ustedes se dan cuenta, es dice un litro o mil CC, centímetros cúbicos. Todo eso dice CC, que son centímetros cúbicos. De acetona, ¿qué es acetona? Acetona es un compuesto químico que nosotros, las mujeres, lo utilizamos mucho. Es el mismo quita esmalte. Entonces, eso es lo que le están diciendo. Le están diciendo, cogemos 500 centímetros cúbicos de acetona y la pesamos. Nos damos cuenta que ese líquido pesa 400 gramos. Miremos la densidad. Entonces, ¿qué hacen ellos? Entonces, densidad es igual a peso sobre volumen. Entonces, densidad es igual a peso. Ya sabemos cuánto pesa, ¿cierto? Pesa 400 gramos. Entonces, ya donde aparece la P, ya no ponemos P, sino 400 gramos, donde dice desarrollo en la guía. Y donde dice B, ya no ponemos V, sino ponemos 500 centímetros cúbicos, que es el volumen. Bien, si cogemos una calculadora y dividimos 400, dividido en 500, nos da 0,8. Y esa es la densidad. Vamos a ver si entendieron. Ya lo han enviado varias veces, y ahorita me imagino, bueno, no sé si ya les recuerdan, ya ahorita lo he reenviado otra vez. Entonces, ¿cuál es la densidad? Entonces, la D, de 100 centímetros cúbicos de alcohol, cuyo peso es 80 gramos. ¿Quién me dice cómo se hace? Si me entendieron más o menos, o están perdidos. ¿Están perdidos? Entonces, ¿de? La densidad. ¿Cómo es? La densidad de 100 centímetros cúbicos de alcohol, cuyo peso es 80 gramos. Densidad igual a 80 sobre 100. La densidad de 100 centímetros cúbicos es 0,8. ¿Sí? Porque se divide, ¿no? 0,8. A ver, está aquí aquí de escribir y ya no me la dan. ¿Y si me están viendo la D? ¿La D que escribí? Sí, señora. Muy poco. Sí, sí. Entonces, la densidad... Espera, sí. Voy a borrar esto. Entonces, ya. Entonces, la densidad... Es igual, ¿cierto? Al peso. ¿Cuánto me dicen que pesa el alcohol? 80 gramos, como dijo la compañera. 80 gramos. Y lo dividimos en 100. O sea, que el peso sería el 0,8. Eso sí, igual a 0,8. Muy bien. Sí. Ahora hagamos el de abajo. ¿Cuál es el peso? Mira que ya no me preguntan la densidad, sino el peso. Es una lámina de hierro que ocupa un volumen de 100 centímetros cúbicos y una densidad igual a 1,5 gramos. Entonces, para calcular el peso, utilizan la misma fórmula, pero en la misma forma. Entonces, para calcular el peso, entonces, peso es igual... Pero, ¿por qué no me deja? ¿A volumen por densidad? Es igual, sí, a la densidad por el volumen. Entonces, el peso sería igual a la densidad que me dicen cuánto que es. 1,5 gramos. Por el volumen que me dice que son 100. 100. ¿Cuánto les da 1,5 gramos? 150 gramos. El peso de la lámina, sí. De 150 gramos. O sea, que volumen por densidad igual al peso. O sea, que el peso, el peso de la lámina es de 150 gramos. Entonces, el peso de la lámina es igual a 150 gramos. Y así quedan resueltos esos dos ejercicios. ¿Más o menos? Señora. No, profesor. No entendí muy bien. Listo. Volvemos. En química, hay magnitudes que se necesitan sacar. Una de esas es la densidad. La densidad, si miramos la fórmula, si miramos la fórmula, nos relaciona la densidad nos relaciona el peso con el volumen. D es igual a P sobre B. Es una relación. La densidad es igual a P sobre B. Listo. Entonces, es igual, la densidad es igual al peso sobre el volumen. O sea, cada vez que a usted le pregunten cómo hallar la densidad, le tienen que dar el peso y le tienen que dar el volumen. Entonces, por ejemplo, yo quiero hallar la densidad de... A ver, ¿de qué? De un litro de gaseosa. Entonces, ¿cuánto más o menos pesará un litro de gaseosa? ¿Cuánto pesará? ¿Cuánto pesará un litro de gaseosa, más o menos? Díganme en un valor. Si cogemos una... Más o menos mil. ¿Mil qué? ¿Mil gramos, cierto? Mil gramos. Mil gramos. Entonces, yo la densidad digo que de un litro de gaseosa lo peso en una balanza y me dice que es mil. Y el volumen me dice que es un litro. Mil dividido en uno da mil. Entonces, la densidad es de mil de la gaseosa. Ahora me están diciendo que cuál es la densidad del alcohol. Entonces, para ellos, allá es la densidad del alcohol que necesito. El peso y necesito el volumen. Entonces, me dice, ¿cuál es la densidad de 100 centímetros cúbicos de alcohol? Cuando a mí me hablan de centímetros cúbicos me están dando el volumen. Cuyo peso es de 80 gramos. Entonces, imagínense en qué. Imagínense que ustedes tienen ese alcohol para las heridas. Ese alcohol en esa botellita dice que tiene tantos mil litros. Digamos que ese alcohol que ustedes compraron son 100 mililitros o 100 centímetros cúbicos. Y ustedes fueron a una tienda y lo pesaron. Y le dicen que ese alcohol pesa 80 gramos. ¿Cómo lo pesan? Cogen el tarro, van, lo llevan a una balanza y lo pesan. Y ahora se quiere saber qué densidad tiene. Entonces, como usted ya conoce el peso, porque ya fue a una balanza, entonces le dicen que es 80 gramos. Y lo divide en 100 centímetros cúbicos, que es lo que le dice la botellita. 80 dividen 100, eso es de calculadora, o ustedes ya lo aprenden a dividir. Entonces, 80 dividen 100 da 0,8. Esa es la densidad. Entonces, ahora, esa es la densidad. Y ahora le dicen que tienen otra sustancia, por ejemplo, agua. Y que también le saquen la densidad. Y, por ejemplo, esa densidad es de 1,5. Entonces, si usted mezcla el agua con el alcohol, como el alcohol es menos denso, porque es 0,8, entonces el alcohol va a flotar. Y el agua se va a bajar. Para eso son estos cálculos de densidad. No se compliquen como por el cálculo y eso, porque yo comprendo que puede ser difícil la explicación. Entonces, lo que yo quiero es que sepan que si ustedes quieren saber si un cuerpo flota o no, saquen la densidad. Y para sacar la densidad necesitan la masa y necesitan el volumen. Y ahí pueden comparar si un cuerpo flota o no. Por ejemplo, una lancha. Si ustedes quisieran saber antes de hacer la lancha si flota o no, pues podrían hallar la densidad. Más o menos, la persona que me dijo que no había entendido. Sí, gracias, profe. Bueno, ahí se hace lo posible porque sé que a veces es complejo. Igual, espero yo enviarles un video, ¿me recuerda? Un video de densidad, ¿listo? Para que les quede más claro. María Fernanda, me pasas a la siguiente página, por favor, a la 8. ¿Listo, profe? Listo. Entonces, dice, por ejemplo, aquí les dicen, siguen los problemas. ¿Cuál es el volumen? Entonces, con la misma fórmula, yo también puedo hallar el volumen. Entonces, el volumen, el volumen, sería igual, ¿cierto? ¿Cierto? A la masa sobre la densidad. Así se hallar el volumen. Para mí es complejo decirles ahorita cómo se despejan las ecuaciones. Entonces, volumen es igual a la masa sobre la densidad. ¿cuál es el volumen? Entonces, ahí tengo la fórmula para hallar el volumen. De 50 gramos, cuando me dicen 50 gramos, ¿qué me están diciendo? ¿La masa o la densidad? ¿La masa? La masa, porque la masa la densidad. Gramos, kilogramos. Entonces, ya no escribo M, sino 50 gramos, cuya densidad es de un gramo sobre centímetro cúbico. Esa es la unidad, gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, 50 dividen uno, ¿cuánto les da? 50 centímetros cúbicos. Exacto. Entonces, 50 centímetros cúbicos. Y así se halla el volumen. ¿Listo? No, no, no se estresen, por eso les estoy ayudando a resolver, para que no se estresen ya con eso. Dice, entonces, aquí hay unas fórmulas, mire que aquí ya, ya aprendimos a calcular medianamente densidad, y ahora les están diciendo que hagan cálculos de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como yo les venía diciendo a ustedes, si somos de Sudamérica, utilizamos los grados centígrados o los grados Celsius. Pero si somos de Norteamérica, utilizamos más los grados Kelvin. Pero si somos de Europa, utilizamos más los grados de Fahrenheit. Entonces, como ustedes observan acá, ahí hay unas fórmulas. Y esas fórmulas nos sirven para pasar de una escala a la otra. No se me vayan a confundir. No se me vayan a confundir. Una cosa es una magnitud. Por ejemplo, la longitud. La longitud es la distancia que hay de un punto al otro. ¿Yo en qué puedo dar una distancia? ¿En qué unidad yo puedo dar una distancia? ¿En qué unidades, chicos? Las distancias ¿en qué unidades se dan? Metros. Metros. ¿En qué más? En metros y kilómetros. Kilómetros. ¿En qué más? Millas. ¿En qué más? Centímetros. Centímetros. ¿Cierto? Milímetros. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué me... ¿por qué quiero darles este ejemplo? Yo mido... Un metro. Yo mido un metro. Si estoy aquí en Colombia. Un ejemplo. Pero si estoy en Norteamérica, ya el metro no es tan utilizado, sino los centímetros. Entonces, yo ya no le voy a decir que mido un metro. ¿Cuánto le voy a decir que mido allá en Norteamérica? Un ejemplo. Cien centímetros. Cien centímetros. ¿Y me dice más pequeño o más grande? Igual. Igual. Lo que estamos cambiando es de unidad. Y si yo ya me voy para Europa, un ejemplo, y allá no se utiliza ni el metro ni el centímetro, sino el kilómetro, ¿yo cuánto mido? ¿Cuánto mediría yo? Un metro. No. Un metro es aquí en Colombia. Cien centímetros. Uno punto cero. Dime. Un tercio. Cero coma uno. Cero coma un kilómetro, ¿cierto? O como la deducción que se hizo de la otra compañera. Entonces, si yo ya voy a Europa, ya Jenny no mide cien centímetros ni un metro, sino que Jenny mide cero coma un kilómetro. ¿Y me hice más grande o más pequeña? No. Simplemente dependiendo en el lugar que esté, pues así mismo es la unidad de medida. Entonces, María Fernanda dejó de... María Fernanda. ¿Estás ahí? Mi profe María me colaboró con la cartilla número cinco que estábamos viendo. ¿Es tan amable? Sí. 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 Ahí. Perfecto. Gracias, mi profe. Entonces... Pero yo... Cinco, seis, siete, ocho y nueve... No, voy a enviar todo lo que me vaya. Entonces, como les venía diciendo, yo sigo midiendo lo mismo. Lo único que cambia es la unidad. Entonces, aquí es lo mismo. Si yo tengo treinta grados centígrados de temperatura aquí en Colombia, voy a tener los mismos en Norteamérica y los mismos en Europa. Lo que pasa es que ellos utilizan una diferente unidad y ahí les presentan tres fórmulas. Tres fórmulas en las cuales uno puede pasar de la una a la otra. ¿Listo? Uno puede pasar la una a la otra. Entonces, vamos a hacer los ejercicios. ¿Listo? Para no estresarnos, no se vayan a estresar. Y vamos a hacer la una a la otra. Entonces, me dicen que la temperatura de cincuenta grados centígrados en escala Fahrenheit es... Entonces, Fahrenheit, ahí está la F, está de primerita es la F. Entonces, me dice que si quiero pasar de grados centígrados a grados Fahrenheit, utilizo la primera ecuación. Entonces, dice que los Fahrenheit es igual a 1,8 porque así lo dice la fórmula por grados centígrados que me dicen que son cincuenta grados centígrados más treinta y dos. ¿Qué estoy haciendo? Reemplazando. Entonces, la fórmula que me dice oiga, si a usted le dan grados centígrados multiplíquelo por uno coma ocho. Dele igual a su calculadora y súmele treinta y dos y el resultado que le dé son esos cincuenta grados centígrados en Fahrenheit. ¿Subió la temperatura o bajó? No. Simplemente, ya no le estamos hablando en la escala de grados centígrados sino en la escala de Fahrenheit. Lo mismo que yo les estaba diciendo que yo medía un metro. Entonces, ¿cuánto en otro lado? Cien centímetros. ¿Cuánto en otro lado? Cero como un kilómetro. ¿Alguien la puede hacer? ¿Alguien multiplica, por favor, uno coma ocho por cincuenta? ¿Cuánto les da? Profe, yo ya había hecho ese trabajo y me quedó así en la respuesta a ciento veintidós. tercera. Es decir, la compañera que dijo noventa está en la escala de Fahrenheit para Fahrenheit es ciento veintidós grados. Exacto. Entonces, exacto. Muy bien. Entonces, uno coma ocho por cincuenta es lo que dijo la compañera que es noventa y a ese noventa le sumó treinta y dos. Entonces, eso nos da ciento veintidós. ¿Hasta ahí claro? Sí, señora. Sí, tengo la respuesta correcta. Listo. Ahora me dicen que transformar ciento cuatro grados Fahrenheit en grados centígrados. Entonces, si se dan cuenta en la primera nos dicen grados centígrados a Fahrenheit. En esta nos dicen grados Fahrenheit a grados centígrados. Entonces, ya no tomo la primera fórmula sino la segunda, ¿cierto? Ya tomo la segunda fórmula. Ya tomo la segunda fórmula que es la que yo se relleno. ¿Cuánto cuatro grados de Fahrenheit es equivale a cuarenta grados centígrados? Pues vamos a mirar. Entonces, grados centígrados igual a f novenos Fahrenheit, que ya no es f sino ciento cuatro porque es lo que me dice mi ejercicio, menos treinta y dos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tomando la segunda fórmula y estoy reemplazando donde dice f, que es Fahrenheit, ya no le pongo f sino ciento cuatro grados. ¿Cómo se resuelve esto? Entonces, alguien primero coge ciento cuatro, primero recuerden que en matemáticas se resuelven los paréntesis. Entonces, primero cogen ciento cuatro menos treinta y dos. ¿Cuánto les da? Uno coma cero setenta y dos. setenta y dos. ¿Cómo se da setenta y dos? Treinta y dos. Solo setenta y dos. ¿Sí? Ahora, por cinco, porque mire que eso está en el numerador, por cinco, solo por cinco. ¿Cuánto les da? Trescientos sesenta. Trescientos sesenta. Trescientos sesenta. ¿Ese trescientos sesenta? Sí, señora. Cuarenta. Cuarenta grados centígrados. Sí. ¿Hasta ahí claro? ¿Más o menos? Sí, señora. Dio, equivale a cuarenta grados centígrados. Perfecto. Perfecto. Eh, profe, ¿me pasas a la página nueve, por favor? ¿Cuál es el equivalente en grados Kelvin de treinta grados centígrados? Listo. Fin a grados centígrados. Y eso sí se los dejo de tarea. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En, 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 otro es líquido, otro es gaseoso, acá solo le hablan de tres estados. ¿Me regalas la página nueve, la página diez, profe, por favor? Exacto. Por favor, la nueve otra vez. Gracias, profe. Entonces, aquí solo les presentan tres estados, pero yo quiero que en la clase de hoy les quede en la mentecita, que no son tres estados, son cinco estados. La materia puede estar en estado solo líquido, gaseoso, plasma, y coloidal. ¿Listo? Entonces, los átomos, que es lo que constituye la materia, o sea, ya el bien, 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 la constitución, bien internamente, los átomos en el estado sólido están muy unidos, muy, pero muy unidos. Y no les permiten movimiento. ¿Cierto? Por eso, una mesa, una silla, un computador, usted le puede dar un golpe, ¿cierto? Y no pasa nada, porque los átomos están muy unidos, eso es estado sólido. En el líquido, los átomos ya no están tan unidos, tienen una ligera flexibilidad. Por lo tanto, por eso es que usted puede coger o tocar el agua, ¿cierto? Porque esos son líquidos, los átomos no están tan juntos. En el estado gaseoso están aún más separados, no están completamente separados, están separados. Por eso, usted puede pasar la mano así, no coja el aire, pero pues siente el aire, puede inflar una bomba, ¿cierto? Entonces, esos son los estados, sólido, líquido, gaseoso. Ajá. En el coloidal, el estado coloidal es, es de que es intermedio entre el sólido y líquido, que no es tan duro como el sólido, pero tampoco es tan blando como el líquido. Ejemplo de este es una gelatina. Cuando ustedes ponen a cuajar, ¿cierto? Una gelatina, entonces, es cierto que usted la ve como sólida, pero usted la puede introducir en el lado. Entonces, se llama un estado coloidal. Y el estado plasmático, se dice que es una combinación entre el estado sólido, líquido y gaseoso. Entonces, el ejemplo de estado plasmático es el sol. El sol se encuentra en los tres estados. Si usted lo ve, pues es una, es como una gran esfera, es una gran esfera, que está haciendo sus átomos procesos de combustión. Entonces, si usted, si tiene la oportunidad de verlo en imágenes, en videos, es como una lava, como si estuviera líquido, pero también es como gaseoso. Entonces, eso se llama el estado plasmático. Entonces, yo sí quiero que les quede claro de hoy que existe el estado sólido, líquido, gaseoso, plasma y coloidal. ¿Me pasas a la página 10, porfa? Porfa. Entonces, esos estados pueden pasar del uno al otro. ¿Listo? Y nosotros estamos muy relacionados con eso. Y eso tiene unos nombres. Por ejemplo, cuando el sólido, que es el hielo, pasa a estado líquido, eso se funde. Se llama una fusión. Y es el paso de sólido a líquido. Ejemplo, usted dice fundir el metal, porque el metal está sólido, le da calor y lo pasa a estado líquido. Pero si el líquido pasa al gaseoso, eso se llama evaporación. Usted lo ve todos los días cuando pone a hervir agua en una olla. Y cuando ese gaseoso, ¿sí? Ese gas pasa a sólido, eso en muy raros casos pasa. Eso generalmente pasa es con el hielo seco, pero aumentando mucho la presión. Porque imagínese un gas pasara a un sólido de unas partículas que están muy lejanas, hacerse muy juntas, eso le tienen que ejercer mucha presión. Cristalización. Entonces, la materia pasa en esos en esos en esos ¿qué? En esos estados. En esos en esos entonces lo importante es que usted tenga en cuenta cuándo es una evaporación, cuándo es una fusión, cuándo es una solidificación y cuándo pues pasa de uno al otro. Gracias a qué? Al cambio de temperatura. Profa, ¿me regala el once? ¿Me hace el favor? Muy fácil, le dice, une con una línea los estados de la materia, entonces el líquido, el sólido y el gaseoso ustedes ya lo pueden unir. Dice, con un termómetro de uso humano aprende a tomar la temperatura de tus familiares teniendo en cuenta que la temperatura normal es 37 grados centígrados. Escríbe lo sucedido y anexa una foto. Sí puede tomar la foto bien, recuerden, si no, también, pero eso sí se las voy a recomendar y eso sí se las voy a dejar de tarea. Todo el mundo debemos tener un termómetro en casa. Entonces, esta tareita sí me la van a hacer los que vienen en el campo, bajan al vuelo, compran un termómetro, eso no valdrá más de 10 mil pesos porque sí es importante porque uno dice, no, es que tiene fiebre el niño y ni siquiera el niño, un adulto. Y, entonces, ¿cómo se mide la temperatura? Esos termómetros digitales o un termómetro normal, usted llega, lo saca, lo prende, lo sacude un poquito, lo pone en la axila, si lo va a tomar y ellos pitan y mira la temperatura. Si es 37, pues no tiene fiebre, si es más de 39, tiene fiebre. La fiebre es de 38.5 para arriba y así lo van a hacer en varios familiares. ¿Qué deben tener en cuenta? De que si usted se acostumbra a tomar la temperatura en la axila, es en la axila. Si usted, un ejemplo, se acostumbra a tomar la temperatura en el cuello, es en el cuello o en la lengua, es en la lengua, no es que en unos en la lengua, otros en la axila, otros mejor dicho. Entonces, no, eso es higiénico. ¿Listo? Entonces, así las dejo tarea. Profes, me deja, regalas el 11, por favor, el 12, por favor. Listo. Entonces, hasta ahí, acabamos con la cartilla número 5, ¿sí? Sí, profe. Yo estaría, entonces, por favor, recuérdese para la próxima clase que quedamos en la cartilla números, o sea, vamos para las 6, ¿listo? Para yo no tener que devolverme. Entonces, listo, entonces ya ahorita sigue la clase de inglés. ¿A qué hora tienen clase de inglés? A las 14. Y yo voy a programar una nueva clase para seguir dándole la cartilla de química. ¿Está ahí claro? Sí, señora. Listo, perfecto. Sí, señora. Gracias por su atención. Noche. Bueno, no se les olvide conectarse ahorita a la clase de inglés. Muy bien, ahorita. Gracias, profesora. Adiós.